bueno sean bienvenidos nuevamente hoy estaremos haciendo una receta muy fácil y sencilla para estar saludables una dieta saludable vamos a estar comiendo puro tomate y pepino para del 24 en adelante fulealos de gallina estaremos comiendo puras cositas así amigos estaremos haciendo dos diferentes uno con tomate y otro solo así nomas vamos a proceder a usar este pelador como que ya vamos a necesitar hacer una colecta para uno nuevo vean que es fácil y sencillo acabo de llegar de la chamba y voy a hacer un vídeo para que ustedes se diviertan mientras que veo que la producción hizo su comidita y está comiendo chumpe amigos yo como voy a comer saludable un pepinito con limón chile tajín y sal vamos a dejar este así vamos a proceder al otro amigos sean bienvenidos gracias por estar pendientes de estos vídeos estos pepinos usted los puede conseguir en cualquier tienda amigos porque ya para este tiempo ya no ya no se dan allá afuera porque ya aquí ya el clima ya cambió amigos ya está frío ya se planta algo ya no nace porque se frisa la semilla amigos vean amigos estamos listo con dos pepinitos sin cáscara amigos voy a proceder a botar esta cáscara amigos por aquí volvamos a hacer a un ladito aquí ahorita proceder a partir esos tomates como les dije voy a hacer una ensalada bien buena y deliciosa amigos hoy no vamos a cocinar carne ni arroz amigos hoy va a ser solo así amigos amigos algo refrescante para el estómago amigos refrescante y rico ya no estoy imaginando lo que están pensando si ese milagro que no va a usar cebolla si amigo le voy a poner unos poquitos de cebolla porque hay alguien en la casa que le encanta la cebolla dice que hasta más hermosa se pone cuando come cebolla que rico como está ese tomate amigos vean si les antoja echarle salita y pegarle una mordida así no amigo pero yo mejor lo voy a hacer así yo sé que se les antoja pero no les voy a dar creo que es más fácil que vayan a abrir su refri y lo van a encontrar porque yo no los puedo dar no les puedo no les puedo pasar uno a través de la pantalla no porque yo se los viera ay me sonpe la punta del cuchillo y el dedo pero eso es normal eso es cosas que pasan en el trabajo bueno vamos a dejar esto aquí un ratito voy a buscar una mitad de una cebolla a ver si encuentro aquí en alegre muy bien para la alegre amigos que aquí tenemos gallinas chumpes patos todo vamos a poner esta cebolla chiquita le voy a hacer una ensaladita a mi amada si con tomatillo cebollita pepino hay que consentirla si usted no la consiente va a llegar otra y se la va a consentir amigos lo siento se dijo y se tenía que decir por eso miren yo estoy preparándole una sorpresa aquí una ensaladita su pepinito una cebollita le voy a echar limoncito y la voy a sorprender lo único que no se la voy a poner en cámara porque ella solo yo la puedo ver ni loco se la voy a enseñar se lo vamos a tratar de partir en pedacitos bien chiquitos amigos porque ellas no echen de ver que le estamos dando gato poliebre no vayan a decir nada ustedes si ya se da cuenta sé que ustedes le faltaron algo vean amigos vean la cebollita amigos que rica no se que se le va a antojar si oye uno como que algo está llorando por ahí son los perritos que quieren cebolla amigos que ellos son cebollívoros si amigo se brincó la frontera uno amigo no funcionó el muro más el gasto que hicieron así lo creo que viene a pedir a este lado o creo que no se desbarranco de nuevo amigos la escalera le falló bueno como pueden ver amigos aquí quedó este esta ricura ahí solo con limoncito y chile ya creo que ya bueno voy a proceder a hacer la ensalada de mi amada ahorita como creen ustedes en rodajas o lo toqueamos así mejor así va ay vean se acuerdan cuando en el salvador ustedes compraban un pepino lo meten en una bolsita echaban limoncito aquí chilito salita y le hacían así delicioso van a escuelas después vamos amigo miren así lo miro haciendo vean vean y esta ensalada ya va quedando lista si pueden apreciar los cuadritos que hacemos facilito amigos y es algo que les va a ayudar a mantener su estómago healthy amigos saludable pues para que no habla este yapaimish este vean amigos rico miren delicioso creanme que su estómago se lo va a agradecer y su amada también si es que tiene si no tiene busque una porque ya ven el frío y créanme que va a aguantar el frío si no tiene calificación compres una buena cobija vean amigos vean va a salir buen poquito o buen bastante no se como lo entenderían ustedes si ustedes les pudiera llegar ese olor entre el tomate el pepino la cebolla se les hiciera saliva al agua si pueden ver este pedacito como está aquí vean ahorita lo ven ahorita ya no desapareció por arte de magia ahora venimos vamos a echar este en esta olla más grande porque lo voy a revolver creo que la reía amigos has escuchado tenía sabor a cebolla me está llevando el que no me trajo eso no me lo esperaba amigos todo lo que me toca sufrir por hacer esos videos para ustedes bueno amigos yo lo voy a dejar así ahorita cambiamos de cuchillo porque ahí tiene sabor a cebolla me lavo las manos con jabón regresamos y hoy vamos con el siguiente amigos este va a ser para Miguelito este lo va a ser en rodaja si usted quiere le puede agregar lechuga cualquier cosa apio zanahoria como a usted le gusta hacer la ensalada amigos la mía solo la estaré haciendo así con puro limoncito wow que experiencia miren hasta con los ojos cerrados lo hago miren no me juegue cámara porque vamos a ver que lo tengo abierto paso a paso como se hace esto amigos este como lo escogíamos en la tienda aún así eso no se lo enseñó amigo creo que se lo está haciendo tarde amigo tengo que irme para una práctica que tenemos hoy pero por ustedes me voy a arriesgar a llegar tarde bueno amigo el chile bueno amigo voy a proceder a partir del limón vamos a usar este exprimidor de limones venimos y lo hacemos así el limón se incorpora en toda nuestra ensalada cambiamos vean amigo si usted nunca ha visto un chunche de estos amigos si ven tiene unos hoyos allí y una panza aquí amigos hoy venimos y metemos el limón allí y le hacemos así vean miren amigos que rico sabroso sé que se les va a antojar amigos pero como me duele no poderles dar no se los puedo alcanzar amigos la sal amigos ahí tiene que estar eso un poquito de chile no mucho sal aquí dice sal amigos vean que hermoso como tenemos producción hasta me consiguió unos botecitos de sal dice solo falta que sea azúcar amigos pero vamos a probar primero porque parís de azúcar pero es sal amigos híjole quiero un montón bueno lo voy a dejar así amigos porque no sé cómo está si le falta un poquito más de sal allí mi amada le va a poner niñas vayan subiendo todos los instrumentos porque ya vamos un ratito nos vamos voy a poner un trinche y aquí le vamos a entregar esto a mi amada pero usted ella solo lo va a probar así no le vamos a enseñar la cara solo lo va a probar y ella va a decir si está bueno o no está muy rico ok ya pasé la prueba cámara hoy falta hacer el mío dice que está bien rico como yo bueno amigos hoy voy a hacer el mío aquí en ese en esa cosa aquí ahí está en eso sal de cebolla sal de no sé qué dale vuelta bueno amigos voy con el otro limón vea amigos que chulada bien procedemos a hacerlo aquí estamos aquí amigos esa cámara está brincando mucho con ese temblor que rico amigos limón vea procedemos a ponerle el otro ya sé que se le va a antojar hay disculpas si usted está embarazada y se le antoja no es mi intención que a usted le den deseos pero si no tienen su refri dígale a su amado que le voy a traer amigos porque yo lastimosamente aunque quisiera pasarles uno ahí por la pantalla no puedo amigos podemos echarle chilito al gusto vean chilito vean amigos dice tajín aquí lo tenemos puesto en un botón especial producción lo ha puesto ahí pues vamos a echarle vean qué rico miren sabroso va a quedar esto amigos saldita amigo se le pasó la mano se me va a quedar todas las garrapatas y chinches y telepates bueno amigo cámara quieta me está queriendo quitar los tapinos amigos cámara vamos a hacer las pruebas antes de que se me terminen en honor a ustedes por ustedes va este por todos ustedes voy a comer este así que juntamente conmigo abran la boca juntos cierren los ojos y abramos la boca si ve para que ustedes sientan que se lo van a comer a contar tres uno dos tres pero no la miran en la boca vamos la bueno amigos gracias por haber llegado hasta aquí el video recuerden suscribirse darle like compartir activar la campanita y nos vemos en el siguiente video gracias yo